El cambio es ya. Mi nombre es Liu Santi Esteban. Yo nací en la ciudad de La Habana y yo quiero que cambie el sistema político, económico y social en Cuba. Quiero capitalismo para Cuba. Quiero prosperidad. Quiero libre mercado. Quiero un Estado, un gobierno así chiquitico y que además los cubanos podamos cambiar cada cuatro años. Quiero que haya constituyente con todos los cubanos de dentro y de fuera. Que todos los cubanos de dentro y de fuera tengamos derecho al voto, derecho a la inversión, derecho a ser postulados en partidos políticos. Quiero un país libre, democrático, libertario y con un sistema de independencia de poderes, donde haya justicia y donde todos los cubanos podamos ser felices en la manera en que lo estimemos conveniente. Cuba decide. El cambio es ya. Libertad.